Tienes que acercarte y ahí tocar, hacer girar la cosa. Ya esta nuestra primera poqueparada. Te dan objetos. Vamos a comprobar lo que pasa. No, tienes que ir a menos velocidad. No, es igual. Tienes que girar la cosa. Venimos a rezarle a Arceus. Tienes que girarla. Espérate. Puta, guate, saliste. Ya tengo que entrar. Y hay que tocarla. Eso. Y te da objetos. Huevitos y pokebolas. Y ahora tengo esas cosas, ¿cierto? Sí, ya te las dio ya. Hay que seguir caminando en busca de otras poqueparas. Vamos a intentarlo más adelante. Y eso es una poquepara. A ver, final de vez. Sigue, está ahí. Tras poquepola. Ok, perfecto. ¿Qué es la poquepara? ¿Esa? ¿O esa? No, claro mismo. Era un mural, era un mural. Era este. Y ahora es un poquemón. Ahora es ese. Ya, pero deja de buscar poquepara y busca poquemones. No es muerto, no sé que esto está cerca, pero no es nada. Encontramos un poquemón. ¿Dónde está? Ya, a ver. Ya, aquí está. Ahí está. Debería traparlo fácil. Concha. Y con eso pierdo pokebolas. Sí. ¡Hueo, no lo puedo trapar! Acércate un poco, po. No, que saliste. Ahí. Ahí está. Ya, pero vale, vale. Cuidado. 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 Ahí en esa loebera hay un totudo. Es difícil, huevo. Mira, intenta. Si le quitáis la opción de la cámara, podéis sacar una foto con el rubo. Ahí. Eso. Ahí, te lo atrapaste. ¿No? No. No lo atrapaste. ¿Por qué no lo atacáis con los poquemones? No, no se puede. Este es solo con poquemolas. En los gimnasios son los poquemones. Pocú, chalo, huevo. ¡Huevo, intentalo! Buenas, chucha, huevo. ¿Se te cagan los poquemones, no? No, si no se cagan. Si es cuando ocupáis el poquemón. Ahí está, pues la primera, po. A ver, ese se... A ver. Listo, atrapado. Gracias. Bien. ¿Cuánto pesa la aplicación? La empezaste a hacer. No pesa casi nada. Es súper... Vamos, sigamos nuestro camino. Encontramos un reijón. ¿Dónde está? Está ahí. Ya, pero está en la reja. Está ahí, se metió en la reja. Está detrás. Fácil. Ya, ese fue fácil. Ese fue allí yo, que es gigante. A ver. No, porque ahí se bloquea. Para hacer zoom. Ya, ya. ¿Lista? Era un ride concierto. Erick Boy. ¿Cómo se llama? Ride. Es impresionante el edifico está descubriendo. Pero, oye, Jonathan, ya es suficientemente difícil que salir a caminar, ¿eh? Ya, ahí. Ahí está la cabeza. Estoy sacando una foto, güey. Sí, con elegance. Sí, ya te la saqué ya. Ahora voy a chaparlo. Pero, güey. Malo, güey. A ver, déjame intentarlo. Miré, terrible, malo. Déjame, déjame. Bueno, es peludo, güey. A ver, Maxi, otra vez lúcete. No, es que este es muy chiquito. Ah, ya es la primera otra vez. Esa iglesia es una bokeparada. Sí, ahí está. Sí. Ahí está bien. Ya encontramos los primeros individuos. Otro de los primeros pokémon. Un compañero de la construcción, ¿eh? Cuidado, cuidado. Uy, se tenía que caer acá. Está, está buscando un monkey. Apareció un monkey. Ahí está. Ya. ¿Está? A verlo. No lo te disto yo. Quiero ganar más nada. Está ahí en la calle. ¿Dónde está? Dígame. Más para allá, más para allá. Ahí. Ahí. ¿Está bien? Un poquito más adelante, hacete tú. Ahí, ahí quédate. Listo. ¿Ya? Sí. Ahí intento atraparlo. Luciano, te toca atraparlo. No lo has tirado tú. Ah, pero bueno. Ya sale, me toca a mí. Ahí está, lo trapo. Ah, lo atrapaste. Perfecto. Muy bien. Perrito. Espera, esa es la bokeparada. ¿Esa cuál? ¿Esa? El anfiteatro. Esta. ¿Esta cosa? Sí. ¿Está ahí? ¿La encontraste? Esto. ¿Esa es una bokeparada? No, esto no es. Sí. Es una bokeparada. El mapa mintió. El mapa mintió. Ah, mira, ahí se activa la bokeparada. Ya cuando estoy en el radio se activa. ¿La iglesia? Ah, pero, ah, no, esta fue la esquina. Sé como que la puedo volver a... Ah, la esquina. Después de un tiempo que se vuelve más tarde. Ese monumento nacional es precioso. ¿Esa esquina? Esa esquina. Sí. Digno por una bokeparada. No, por acá al medio porque hay dos. Aquí con el radio alcanzo las dos. Sí, el colegio y la iglesia. ¿Cachai que se activa cuando está ahí cerca? Antes no podía ir. Ah, ya. Y cuando sale la bokebola es que puede haber un poco más cerca, pero no sabría dónde ir. La bokebola es cuando está cargando. No. O sí. A ver, ¿ya llega hasta el bokeparada? No, porque se habilita. Ah. Ahí se habilita. A ver. ¿Esa iglesia? Sí, es la iglesia. Ahí están las bokebolas. Y faltaría la de allá. ¿Qué gimnasio? ¡En esa esquina! Pero probemos, ¿cómo es? No hay nada. Probemos. Probemos. ¿Tiene que girarlo? ¿Qué bokebola es eso? Moral no pucha. Ah, está lejos. No, ahí está el gimnasio. Pero ahí está el gimnasio de... Ahí está. Este es un gimnasio en el lugar donde habrá una probabilidad de Pokémon. Parece que todavía no tiene mucha experiencia con un trueno de Pokémon. Vuelve cuando haya alcanzado el nivel 5. Ahí viene el 5. Ahí está esperando un... Alguien del equipo Rocket. El gimnasio estaba acá. ¿Era el Kiosko el gimnasio? Sí. ¿Estoy creando, ¿verdad? Sí, ahora sí. ¡Kiosko-sama! El gimnasio. Mira, mira, mira. 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 Ahí hay uno, mira. ¿Dónde? No, es que no se ve, pero mira, está avisando. ¿Viste que sale en hoja ahí? Ya voy a ir, po. Espera, está por ahí. Esta es la cancha, po. Hay que ir cerca de la cancha. Está súper oscuro aquí. No se ve nada acá. ¿Se fue? Se fue. Sí, por eso es que hay que apurarse, po. Sí. Ya no se aplica hoja, po. A ver, ¿dónde? Y se mueve. Se mueve, ¿ve? Esto se parece que es que hay rápido. Está por acá cerca. Por acá cerca hay un Pokémon. No se ve casi nada. Por la oscuridad de la noche. Un incienso. ¿No tienes incienso? ¿No te dieron incienso? Sí, algo, objetos. ¿Te dieron incienso los Pokémon? Tú el incienso es como que te vayas ahí en un lugar roma. ¿Dónde está? Era un Ditto. ¿Un Ditto? ¿Un qué? Un Diklet, weón. ¿Por qué hiciste un Ditto? Mira ahí en tierra. Venga, tengo que sacarme una foto con él. ¿Dónde está? Está antes del papel blanco. Ahí quedó a menos bien. Y ahora trata de atraparlo. Quédate ahí, Maxi. A ver si te llegan las Pokémon en la cabeza. A ver si a la primera. Quedó congelado el Maxi. Sí, pues el incienso sirve. Ya está. Ya está. Bien. Esa fue nuestra primera búsqueda extrema de un Pokémon. ¿Cómo se sintió este Pokémon? La verdad es sensacional. No te pregunté a ti. No, pero es que la verdad es que si era un Ditto, un Ditto transformado en Diklet. Ah, sí, un Ditto. Digamos que sí. Un Ditto, po. Sé que se va a prestar para WD, pero... Acá hay un Pokémon. La intención de ser nuestro Pokémon siempre está. Sí, hay un Pokémon. Ah, sigo con el incienso. El incienso dura media hora. Ah, te sigue. Puta que la cagamos. ¿Y se quedó ahí? Sí, me está rodeando el incienso. No, te rodea. Ah, te rodea. Y queda media hora de incienso. ¿Dónde va ahí? A buscar esa roja. Ah, ¿todavía no veis la hoja? Está en mago. Venía gente del equipo rocker. Primero el guiodo. ¿Dónde está? Ah, yo quiero hacerle con la mano el guiodo. Así. Ya, no, déjate sacarte fotos. Está adentro de la cancha. ¿Está adentro de la cancha? No, estaría sacando fotos. No, está aquí. Déjame hacerle así. Ya. Espera, deja sacarte otra. Lo que tú dele. Ahí está. Ahí sí. Bien. Voy a atraparlo porque me queda 4% de batería. ¿En serio? ¿En serio? ¡Puta madre! Bien. Estoy siendo experto. ¿Y cuál era el otro que estaba? El Icams está allá. ¿Está atrás? ¿El Icams? ¿Está allá? No, está acá atrás. Está acá atrás. Ya. Vamos nomás. Te queda... Ya. ¿Está retrocediendo los caminos? GG. Te queda poca batería. Muy bien. Y esa ha sido nuestra primera aventura Pokémon en esta noche de invierno aquí en Chile. Que por fin llegó a Chile. ¡Chile! Y el sábado estaremos en Festi Game. Así que esperen. O sea, ya iremos también a cazar Pokémon. Igual que todos los que van a estar ahí. ¡Atrápalos a todos! El auto atropelló a un Ponyta. Ya sale. No, está muy pocero para la foto. No, oye. No, ya. Está muy pocero. Muy pocero. Sale ahí. Lo tengo. Ya, bien. Lo atrapó. Pero un Ponyta. Vamos, iPhone. No me falles. Que lo atrapen. Antes de que se me acabe la batería. Lo tengo. Bien. Bien, bien, bien. Pensábamos que había terminado nuestra aventura Pokémon, pero llegó un Ponyta. Ya que alguien se ascurrió y se puso el incienso. Y a 4% de batería, 20 minutos de incienso. Pues nada calza. Aquí está. ¿Dónde? Es un Q-Bone. ¿Un Q-Bone? El Q-Bone y su madre. Oh, una de las historias más tristes de Nintendo. Pobrecito, un Q-Bone. Yo lo cuidaré. Está casi atrapado. ¿Qué cuidarlo? Está de ir a atrapar ese Q-Bone. Cuidémoslo. Es práctico. Es práctico. Bien. Atrapado un Q-Bone. Uno de los protagonistas de uno de nuestros próximos vídeos en N-Deluxe. Y eso sería todo por ahora. Terminamos de cazar todos nuestros Pokémon. Y... ¿Dónde hay otro más? Chato, lo ikan yo, como 3 ikans. ¿Puro ikans? ¿Son nuestros ratatas, lo ikans? Son nuestros ratatas, lo ikans. Son nuestros ratatas, yo. ¿Eso que escuchas son nuestros ratatas? ¿Lo atrapaste? Obvio. No soy un entrenador Pokémon. O el intermedio de ese árbol está Belicans. Muy bien. ¿Ya subiste a nivel 5? No, ya no. Se puso que yo subí a nivel 5. Nuestra casa. Hasta luego. Nivel 4. Bien. ¡Ah! Gracias por ver el video.